lado. ¿Cuánto tiempo tenías tú ahí en el centro? Apenas un mes y medio. ¿Qué tal era ese trato ahí en el anexo? El trato es bien, respeto al anexo, es la primera vez que estuve anexada y no fue por mi propia voluntad, sino porque mi mamá me quiso anexar por ella. No me drogo ni nada, ni soy viciosa, pero ella quiso tener así, me quería tener encerrada porque yo no le hacía caso, no quería que yo estuviera a fuerzas con ella, no quería verme así yo sola, quería que estuviera yo encerrada en ese anexo para tenerme allí en su fuerza conmigo. Todas salieron. ¿Por qué te saliste? Yo me salí porque yo no quería estar ahí, yo me sentía así como si estuviera loca en un encierro, porque era mi primera vez de estar allí, yo no me sentía bien, porque yo no me drogo ni nada, todavía si hubiera así de drogas así o algo de mi estado así, pues soportaría, pero como no me drogo nada y tengo dos niños, era para mí más fácil de ir a mi casa y de estar con mi